Casi arrastra, llegué hasta la barra Un mezcalete de alcantinero Una copa después la boté Al fin lo que sobra es el dinero No te fijes si me ve llorando O me quedo tirando en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profundo me está desandrando De mi torno, los lujos del mundo Pele ve ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quiso Y hoy con otro tú me has engañado Es que se hace en los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Conviogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus calzones Al huevo que te llegue primero Hoy comprendo lo que dice el dicho Que el dinero no es todo en la vida Me diste tu amor por mis bienes Como yo te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregaba El cariño que a mí me fingía Despreciaste en los mares de lujo Despreciaste en los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Que me agaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus calzones Al huevo que te llegue primero